Es cuando tu hijo pilota mejor que tu padre, sí. Un dron que vende Toy Stand para aprender a pilotar drones. Tiene las mismas funcionalidades que los grandes, está pensado para interior y el renacuajo está desesperado por probarlo, así que vamos a sacarlo de su casa. Mira el mando aquí, lo que no sé, seguramente estará descargado esto. Cable, hélices de repuesto, el pequeño dron ya preparado y hay que poner pilas. Tres pilitas. Tres pilitas. Papi. Joder. Eres más. Probalo fuera. A ver con el mini dron. Hola. Probalo fuera. Este mini dron lo que tiene es especial para niños para que empiecen a jugar con los drones, es que esta rejilla está totalmente protegida y evita que tengas algún incidente. Y para cambiar las hélices, desatornillas estos cuatro tornillitos y puedes cambiar la hélice si se rompe. No solo es ideal para que los niños aprendan, sino para que los adultos aprendan. No. Vamos a subir y a ponerte delante de la cámara. Vamos a ver. Uy por dios que peligro. ¿En serio? ¡Hola! ¿Dónde está enrollado? Joder. A ver, segundo intento. Venga. Según mi intenso de tiempo Ahí ¡Ah, sube! Que no he instalado la aplicación del drone para grabarla ¿Cuánto puedes subir? Básicamente hasta donde se quedó A ver si se queda en una rama y no quedamos sin Parece un enjambre de abejas ¡Oh no! ¡Animal! A ver, sube y baja Gira a un lado, gira a la derecha y gira a la izquierda Y el otro joystick es pa'lante, pa' atrás A un lado y pa'l otro Pa'lante, pa'lante Entonces, ahora tendría que girar pa'ca No, pa' mí Y venir, no, pa' aquí Y venir pa'ca, pa'lante ¡Eh! Cuidado que esta persona... Venir pa'lante Venir pa'lante No, eh Venir pa'lante Es claro, con el airecito lo mueve, ¿sabes? Esto es como epiblás Como epiblás, pero sin entenderlo ¡Ahí Dios mío! ¡Joder! Solo se toma una cerveza, eh Nada más Que llevo... esto es imposible, mané Pero chicos, claro que tienes que practicar un fiquitillo, ¿no? El cabrón no pilota mejor que yo. Pues sí, se lo dice y el segundo y medio ya estaba. Mira, pero es que lo mantiene más recto que tú. ¡Hola, qué chulada! ¡Le dio la vuelta! Espera, espera. ¡Joder! ¡Parece una nave de Star Wars! Este jodido le ha pillado el punto más rápido que yo. Es la primera vez que lo pilota. Dale la vuelta, hijo. Pero tú no vas a dar el centro. ¿Se escucha, hijo? Bueno, ahí te centro de aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!